Hola, un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Andrea Páez, funcionaria de la Secretaría de Equidad de Género. Una de las encargadas de acompañar a las mujeres microempresarias adscritas a nuestra entidad que participarán en el escobetodo. Como les decía, 30 mujeres integrantes de asociaciones asistentes a la Secretaría de Equidad de Género de la Alcaldía de San José de Cúcuta estarán presentes. En 15 están compartidos entre las microempresarias quienes escondrán confecciones, repostería, marroquinería, bisutería, adornos navideños, peluches, artículos para lugar, entre otros productos en los cuales hemos ayudado a formarse a través de las capacitaciones en convenio con escena. El evento se desarrollará a los días 14, 15 y 16 en el Coliseo Cerrado de la Universidad Francisco de Paula. Contará con eventos para toda la familia de música y culturales de entrada gratuita. Los invitamos para que apoyen el talento local a nuestras madres que son del sustento de sus familias, al talento local y pues esto es un gran esfuerzo de la administración municipal para que las mujeres puedan crecer y los jucuteños conozcan que aquí sí se puede progresar. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Clemencia Silva Arias, presidente de la Asociación Mujeres Cabeza de Hogar Las Margaritas del Barrio Las Margaritas, de la Comuna 3, integrado por 28 socias. Hace un año creamos la asociación adscrita a la Secretaría de Equidad de Género. Agradecemos a la doctora Isabel Márquez Rubio, líder de esta entidad, por el apoyo brindado. A las mujeres microempresarias. Hemos recibido diferentes capacitaciones en las áreas productivas como Confección, que es mi unidad productiva a la que invito a todas las personas de Cúcuta para que vengan y nos apoyen. Vean nuestro gran talento. Muchas de nosotras, mujeres cabeza de hogar, somos el sustento de nuestros hijos y familias. Nosotros generamos empleo y queremos que la industria de nuestra ciudad crezca, pero para eso necesitamos el apoyo de todos los cujuteños, que demostremos nuestro sentido de pertenencia. Los invito a Expo de Todo del 14, 15 y 16 de julio en el Coliseo Cerrado de la Universidad Francisco de Paula Santander. Gracias, alcalde César Rojas Ayala, por esta gran oportunidad. Gracias, alcalde César Rojas Ayala.